Hola, yo soy EFAC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento, acabo de terminar el video del curso de Linux, el capítulo 18. En estos momentos lo estoy renderizando. Qué pena con ustedes, les había dicho que lo tenía a las 8. A duras penas voy a alcanzarlo a tener hoy, tengo media hora para colocarlo a subir. Estoy haciendo este video incluso cuando está renderizando el video del curso. No sé si queda bien grabado, igual no lo voy a editar. Va a subir así como lo estoy grabando en estos momentos. Les cuento que me sentí muy bien haciendo el video. Les tengo más o menos los temas. Los temas son la creación de usuario con Ad User y con User Ad. También la creación de grupos y el borrado de grupos con Ad Group y con Del Group. Eso por un lado. Por otro lado también tenemos la administración. Cosa, ver los usuarios ingresados. La opción de parar sus procesos con Pekill. También reanudar ese proceso que está haciendo en la Shell. O expulsar al usuario definitivamente. Además de esto también veremos cómo podemos configurar la validez de un usuario en cuanto a el tiempo en que un password puede conservarse. Y el tiempo de vigencia de la cuenta en total. Eso lo haremos con el comando Chase. Y bueno, ahí hay más material también. Bien, les agradezco mucho por haber esperado. Les agradezco mucho por animarme a seguir haciendo los videos. Créanme que hay veces es un poquito difícil. Muchas veces porque el tiempo no lo permite. Otras veces porque uno quisiera pues estar con la familia o compartir un poco más con la familia. Y otras veces porque de verdad da un poquito de pereza. Pero no, aquí estoy. Estoy generando estos videos para ustedes con todo este conocimiento. Estoy muy emocionado pensando en cómo van a ser los otros capítulos. Tener tiempo para darles un poquito más de preparación. La verdad, aunque he querido dedicarle mucho tiempo y de hecho le he dedicado mucho tiempo. El tiempo de preparación no es el suficiente para darles la calidad que a mí me gustaría pues dar en los videos. Prepararlos un poco más. Espero que les guste esta entrega. Recuerden, todos estos videos, todo este material, si ustedes creen que a otras personas les puede servir, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, gente que quiere aprender más acerca de la plataforma Linux o de tecnología en general, que mis videos no solamente tratan de Linux, pues ya saben, pueden suscribirse, pueden compartirlo, pueden darle like. Entre más movamos la comunidad, más va a haber personas que se beneficien de esta información. Y recuerden, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao. Chao.